Sí, claro que sí, estamos muy contentos. Es la primera capacitación en Laredo, Texas, en el centro de entrenamiento en Pinto, Valle Creek. Fueron 20 elementos de protección civil y bomberos los que están ahorita tomando capacitación. Estuvimos nosotros trabajando con ellos, estuvimos comiendo con ellos, y bueno, los muchachos en la tarde-noche, ya que llegaron a las instalaciones de protección civil, pues bueno, transmitiendo el mensaje muy contentos. Ya están también teniendo prácticas, están trabajando. La verdad que esto es algo muy, muy importante, puesto que en Nuevo Laredo transitan más de 15 mil unidades de transporte pesado por el MEX II, y alrededor de 4 mil 500 a 5 mil transportes materiales peligrosos. Y bueno, ese es el tema de la capacitación en Laredo, Texas. Es la transportación y, bueno, la respuesta en caso de alguna emergencia química. Y esto unado con el convenio que se hizo el año pasado para firmar los convenios de atención en caso de alguna contingencia y o emergencia.